Esta canción es muy especial para mí, porque hace exactamente 7 años, yo abrí conciertos Gracias por la señora Vicente Fernández con esta bonita canción con la cual yo lo conocí y es mi hija hoy, y la voy a recordar toda mi vida porque es muy especial para él Y sigue siendo el número 1 Y se quiere hacer el número 1 Un aplauso para él, su canción regalada a los mujeres musicales de canciones y de estos personajes para los hombres ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!